El presidente López Obrador anuncia una reunión trilateral para la siguiente semana con Estados Unidos y Canadá para tratar temas de seguridad, fentanilo y armas, así como la llegada de la asesora de seguridad de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall. Estados Unidos informa que sancionó a 39 políticos centroamericanos y altos funcionarios, entre ellos dos expresidentes de El Salvador. No pueden obtener visa para viajar al país y se les negará la entrada. El registro de los nombres se difunde en cumplimiento de la ley de compromiso mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte. Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León dan a conocer que formarán una alianza deportiva con el Feyenoord Club neerlandés, donde dos jugadores nacionales tendrán oportunidad de jugar en Europa. Brad Pitt será el protagonista de la película de Apple Studios, dedicada a la Fórmula 1. También actuará Javier Bardem y la historia se desarrolla en la competencia de automovilismo internacional, en colaboración con la Fórmula 1 y tiene como productor a Lewis Hamilton.